Vengo de Galicia Los mismos intereses, revolucionarios en los barrios, esos warriors, maria pita contra los ingleses No todos los días son grises, las chicas gallegas son guapas, pueden ser mises, parece pequeña en el mapa No te confundas, Galicia enamora a la gente y otros países Vuelven cada año a ver romper las olas, a beber vino al bariño y abrazar farolas A beberlo con más gente en la tasca que sea, o encender la chimenea y disfrutarlo a solas Los abuelos siempre llevan pañuelos de tela, las abuelas tapan la cabeza hacia un frío que pela Siempre están tan orgullosas de sus nietos, si la abuela les acuna siempre se están quietos Galicia representa, estamos orgullosos de nuestra cultura celta, cultura de la tierra, tierra que nos alimenta Y nuestra tierra no es tan peta Galicia es nuestra tierra prometida, no se suele decir mucho, lo sentimos en el vientre Galicia es nuestra tierra prometida, no se suele decir mucho, lo sentimos en el vientre Nunca dice adiós, dice un hasta luego, la vergüenza del gallego es no comerse el último pedazo Hasta que todo el mundo ya esté lleno El campesino es el que más trabaja, el ritual de la queimada es un traje de paja En las hogueras de San Juan ahuyentamos a las meigas, por eso los gallegos vamos con ventaja No puedes marcharte sin probar los grelos, agarra bien a taza o te quemas los dedos Hay algunas comidas que son muy conocidas, no las llames patatas cocidas cuando son cachelos Es tierra de poetas, de lobos y meigallos, de lindas volvoretas De ritos y consuros que desfagan los feitizos, de lúmenos fogares se deleite con galletas Vengo a Galicia, por lugar más bonito del mundo, me siento orgulloso de miña tierra Galicia de gaitas de lúmen y orvallos, de povos con gente riquiña Vengo de Galicia, por lugar más bonito del mundo, me siento orgulloso de miña tierra Galicia de gaitas de lúmen y orvallos, de povos con gente riquiña Vengo de Galicia Algunos dicen que Galicia no es España, los políticos nos mienten para hacer campaña Galicia es una tierra muy extraña donde algunos aseguran haber visto a la Santa Compaña Muchos marineros cuentan sus historias, las repiten muchas veces por si fallan sus memorias Y les entra la morriña porque aquí en Galicia la gente no es guapa, la gente riquiña Sobre todo nuestras mozas, si tienes suerte y las conoces te las gozas No son tan extrovertidas como las latinas, pero en la cama son incluso más fogosas En la costa de amor de las horas vienen fuertes, si te metes en el mar cuidado con las corrientes Somos un pueblo sencillo, los gallegos siempre usamos el palillo para limpiar los dientes Tierra de peregrinaje, llegas a Santiago y ahí empieza un nuevo viaje Vas a Finisterra y quemas todo el equipaje, el camino es algo espiritual si captas el mensaje Galicia rebosa belleza, todo lo salvaje que hay en la naturaleza Toda la riqueza cultural que defendemos con orgullo, levantando el puño y la cabeza Vengo de Galicia, un lugar más bonito de un mundo, me siento orgulloso de miña tierra Galicia, de gaitas, de lume, veo el valle, de povos, cruxen de riquiña Vengo de Galicia, un lugar más bonito de un mundo, me siento orgulloso de miña tierra Galicia, de gaitas, de lume, veo el valle, de povos, cruxen de riquiña Vengo de Galicia Buenos días, guarris, aquí ando, quedando en las piernas un poco, salí tarde de casa, no tenía ganas de manchar la bici hoy, así que dije, bueno, cojo el camino inglés y voy a dar una vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Debo encender esto cuando pase. A ver. Espera. Hola. Espera arriba. Un cojore funciona tu. E secularista. Ah. Bah. Faltaba la leopatra. Que. Hey. Hablando. Hey. Ya. Ya. Hay. Ay engineered. Yeah. Ya. ого inelva años 2003, ya que qué nombre? Bueno, lo he dicho, quedaba de aquí de fotito a mi rollo, de parloteo, de turisteo, hoy que patrocina este evento, o Conselho de Minho, así que, lo de siempre, me lío, me lío y al final te vuelo tarde. Es que me lío solo. Ahora pregunté, ¿esto es por donde vas? No. No. Ni puta idea. ¡Woohoo! ¡Hey! Joder, aquí haces ahora un kart, espero y ya no sé de puta madre. ¡Woohoo! ¡Que te va! ¡Merda! Me he cagado con tu puta madre. ¡Ay! Uy, para ti, para ver. Voy a hacer una puta circular. ¡Ay, me he cagado en la madre que me parió! ¡Madre mía! Me colé ahí, si es una ruta circular. A ver a dónde coño salgo. Me voy para acá. ¡Hostia tú, mira! ¡Sí señor! Mola. En la parte baja la urbanización. Bueno, pues nada. Carretera y para acá está todo. Aquí me encuentro un camino sin salida. No te digo yo que la carretera está arriba. Y subes monte y te tiras al monte cuando hay prisa. Propiedad privada. ¡Joder! Esto me suena de otro sitio. Mi intención era volver para casa por el camino inglés. Pero al final, al descubrir esto, pues la verdad es que me voy muy contento. Y nada, acá están tacos por el asfalto. Ya que no enchejamos, si no. No, no. Deja la nada. No, no hay más. Deja la nada. La gran mujer de vestí de Zapata. La gran mujer de cartón de andas. La gran mujer de Navgirlía de denominada væria. Habla la mujer paintedla en ají Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que estamos aquí, por debajo de la autopista. Ya que estamos aquí. 3 kilómetros. Vamos a chajar a casa. Vamos a chajar. Vamos a chajar. Hola. Ahí me voy a tirar la bici, eh. Ahí le. ¿Qué? Y hola. Despídete. Bueno, chiquillos. Lo dicho. Un saludo a todos. Mañana más. Y mejor. Lo mejor de todo. No me cayó ni una gota. No. 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 Gracias.